¿Sabe usted qué es un exoesqueleto? Estas máquinas son una estructura artificial que permite aumentar las capacidades físicas de los humanos, mejorando la calidad de vida de las personas con discapacidades o personas que por su entorno laboral necesitan asistencia. Este ingeniero paisa vio en esta alternativa la oportunidad de cambiar la vida de las personas. Y decidió ser un creador de nuevas realidades. Los brazos siempre estuve pensando, yo quiero hacer algo, un emprendimiento, una empresa que sea muy única en el mundo y que a la vez pueda servir de algo a la sociedad. Entonces en el 2010 cuando me gradué, inicié en ese mismo momento hacer diseños de una estructura que lograra hacer que una persona con discapacidad se volviera a levantar de su silla de ruedas y pudiera permanecer en pie. Digamos que salí de una universidad pública, no tenía recursos para un proyecto de estos que en otros países han tenido inversión de uno, dos, cinco millones de dólares, equipos de ingenieros, médicos, técnicos, biomédicos y yo era solo contra el mundo, pero tenía un lápiz y un papel y mucha imaginación. Entonces poco a poco logré hacer los cálculos, tener el diseño en papel de un exoesqueleto que funcionaba para personas con discapacidad y a través de unos amigos que me prestaron un dinero logré hacer el primer prototipo y cuando vi que sirvió con la primera persona que logró dar sus primeros pasos eso me impulsó a seguir adelante con este proyecto. Sí, y es que por medio de estas estructuras o armaduras las personas con movilidad reducida pueden volver a pararse y hasta caminar gracias a la tecnología que realizan los movimientos por ellos y mejora su calidad de vida también en otros aspectos. El hecho de volverlos a poner de pie, el organismo se acomoda nuevamente su sistema circulatorio se fortalece, se previene la osteoporosis y otros beneficios integrales que tiene la persona el hecho de estar de pie, ver cara a cara a las personas dar un beso cara a cara a su esposa, sus hijos, poder abrazar a sus padres estando de pie es un beneficio integral que nuestras máquinas pueden ofrecer para esta población. A levantar la carga y trasladar la carga de los... Los exoesqueletos también son útiles en el área industrial mejorando la calidad de vida de los trabajadores. Los exoesqueletos industriales lo que hacemos es apoyar a las empresas donde tienen operarios que tienen que hacer carga, esfuerzo físico durante toda su jornada laboral, durante toda semana, durante todos los meses y todo el año, levantando cargas pesadas, eso genera muchas enfermedades por estar haciendo tanto sobreesfuerzo del cuerpo. Entonces los exoesqueletos industriales lo que son es un traje robótico que el operario se lo pone como un morral y le ayuda a levantar las cargas. Pero, ¿cómo funcionan estas armaduras robóticas? Bueno, este es el equipo XR 1200 full eléctrico. Es un equipo que permite desplazamiento tanto estando sentado como estando de pie en cualquier dirección. A través de esta palanca de joystick yo le doy la orden al equipo de que se mueva. Yo puedo aumentar la velocidad o disminuir la velocidad, tiene un pito. Y a través de esta botonera de acá, de la derecha, lo que yo puedo hacer es ponerme de pie o sentarme. Entonces la hundimos hacia el frente y el equipo ya empieza a elevarse. Y ya estando de pie, permite no solo hacer rehabilitación y terapia a una persona con discapacidad que pueda estar de pie, sino que además puede aún laborar. Nosotros tenemos procesos de inclusión laboral en empresas. Bueno, este es un exoesqueleto de marcha. Permite que las personas con discapacidad puedan nuevamente ejercitar la marcha que con rehabilitación les permite volver a caminar nuevamente. Y para las personas que definitivamente no tienen la opción de volver a caminar por su patología, entonces el equipo los ayuda al sostenimiento físico de su cuerpo. En el mundo, solo hay cuatro empresas que realicen exoesqueletos y una es la de Prediluna en Medellín. Un ingeniero que por medio de su talento quiere cambiar el futuro y ya empieza a convertirse en un referente internacional.